Y una de las preocupaciones ligadas a la distribución de las vacunas es la llamada cadena de frío, sobre todo en algunas vacunas, como la de Pfizer. Es decir, que tienen en todo momento que mantenerse en condiciones idóneas para ser aplicadas, en algunos casos con exigencias muy fuertes en el tema de temperatura. En Hidalgo, nuestra compañera Berta Alfaro siguió el recorrido de las vacunas, la cadena de distribución que diariamente está llevando a cabo el personal de la Secretaría de Salud Estatal. Aún no amanece cuando Irma y Beatriz, trabajadoras del sector salud en Hidalgo y responsables de la distribución de vacunas en el estado, ingresan a la cámara fría del almacén de la Secretaría de Salud, donde están los contenedores que conservan las dosis hasta menos 80 grados centígrados. Una parte de la vacuna ya estaba descongelada, se descongeló el día de ayer para poder utilizarla en el transcurso de la mañana. Ahorita vamos a subir el termo al termoquín para que se pueda llevar la vacuna a la feria. Todo eso en conjunto es la red de frío y es un proceso muy específico, como ustedes lo podrán ver en este caso con el biológico de Pfizer, que es el que estamos aplicando. Se prepararon 4.900 dosis que colocaron en una hielera sellada con compresas frías para ser transportada en una unidad refrigerada hasta el centro de vacunación, ubicado en las instalaciones de la Feria de Pachuca. En el lugar, María Eugenia recibió las dosis, que a su vez debe distribuir a las 63 células de vacunación. Verificamos la temperatura, verificamos cuántos frascos son y de ahí se hace la distribución. Paola fue la primera enfermera en recibir las dosis. Con su carrito se trasladó a su nave de vacunación. Llegamos, nos registramos, posteriormente esperamos nuestro turno para que nos entreguen el biológico. Caminamos hasta acá, limpiamos nuestro carrito y iniciamos con nuestras actividades. Y dos horas después de iniciar el proceso, los adultos mayores son vacunados. Muy a gusto, muy contenta por la vacuna. Bueno, esta es la cadena de frío que no puede fallar. Gracias. 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 Gracias.